Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Recientes investigaciones antiterroristas norteamericanas, han intentado descubrir por qué razón Estado Islámico dispone de tantas camionetas todoterreno Toyota. Dos artículos del año 2014 recientemente republicados, revelan que las camionetas Toyota Hilux que caracterizan a Estado Islámico, fueron suministradas por el gobierno de Estados Unidos al frente al Nusra, una organización afiliada a Al Qaeda, y que posteriormente esos vehículos fueron traspasados a Estado Islámico al establecerse una alianza entre ambas organizaciones, lo que demostraría que fueron los Estados Unidos los que suministraron dichas camionetas a los terroristas. El gigante financiero Goldman Sachs, ha advertido que una tercera ola del colapso financiero de 2008 se está acercando rápidamente, y que los efectos estarán ligados al exceso de endeudamiento público y privado. Según Goldman Sachs, esta ola de crisis se caracteriza por los bajísimos precios de las materias primas y el estancamiento del crecimiento en China, lo que tendrá efectos devastadores para los mercados emergentes. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos han lanzado 50 toneladas de armas y suministros a los grupos rebeldes que luchan por derrocar a Bashar al-Assad, y que presuntamente luchan también contra Estado Islámico. El contenido de la carga estaba compuesto por 112 palets con munición para armas pequeñas y otros artículos como granadas de mano. Un funcionario militar estadounidense dijo que los suministros desde el aire formaban parte del nuevo enfoque de la situación por parte de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han exigido a Tokio que no siga aumentando sus reservas de plutonio 239, material usado para la producción de armas nucleares, y que deje de construir plantas de enriquecimiento de combustible nuclear ya utilizado. Japón reprocesa los residuos y extrae el plutonio en plantas nucleares en Reino Unido y Francia, lo que ha llevado al país nipón a poseer 47,8 toneladas de plutonio, cantidad suficiente como para equipar 6.000 ojivas nucleares. Una reciente encuesta realizada por el periódico Sunday Express a más de 27.000 británicos, revela que el 70% de los británicos apoyan la campaña de bombardeos de Vladimir Putin en Siria. El alto nivel de aprobación a Putin por parte de los británicos ha sorprendido, a causa de las crecientes tensiones entre Rusia y la coalición liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Un complot terrorista dirigido al transporte público de Moscú, ha sido frustrado por la policía rusa después de una redada en un bloque de apartamentos en la capital moscovita. Los servicios de seguridad federal de Rusia han confirmado que algunos de los 15 hombres detenidos en relación con el complot, fueron entrenados en campamentos de Estado Islámico en Siria. La agencia de defensa avanzada del Pentágono, DARPA, se ha interesado por la creación de pequeños vehículos aéreos no tripulados e invisibles, destinados a realizar entregas a tropas aisladas. La principal característica de estos drones, es que una vez realizada la entrega, podrían ser comidos por los soldados o disueltos en agua para no dejar rastro, siguiendo los actuales experimentos de DARPA, centrados en la creación de productos electrónicos solubles o ingeribles. ¡Gracias!